Los sentimos, este video no se puede reproducir desde tu ubicación actual. Video proporcionado por CBS News Washington, AP, el presidente Donald Trump negó el viernes que supiera de antemano sobre una reunión realizada en la Torre Trump en junio de 2016 entre una abogada rusa, su hijo mayor y otros asesores que fueron convocados para escuchar información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton. Trump tuiteó no. No sabía sobre la reunión con mi hijo, Don J.R. Donald Trump J.R. A la campaña presidencial de Trump le comentaron que la abogada rusa tenía información perjudicial sobre Clinton que quería darles a conocer. Según el canal de noticias CNN, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, afirmó que el mandatario sabía de antemano sobre la reunión. CNN citó fuentes anónimas según las cuales Cohen estaba dispuesto a dar información al fiscal especial Robert Mueller, quien está a cargo de la pesquisa sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Una persona familiarizada con la reunión confirmó a The Associated Press la información de CNN. La persona habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto. Cohen no asistió a la reunión en la Torre Trump y tampoco ha proporcionado evidencia que respalde la afirmación de que Trump sabía de la reunión. Tampoco tiene grabaciones del encuentro, indicó la persona. Me parece que alguien trata de inventar historias para salir de un aprieto que no está relacionado con esto, tuiteó Trump. Cohen se encuentra bajo una investigación federal en Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado al abogado durante meses, registró su casa, oficina y habitación de hotel para buscar documentos que estuvieran relacionados con el pago de 130.000 dólares que el abogado realizó antes de los comicios de 2016 a la actriz por Néstor M. Daniels, quien afirma que sostuvo un amorío con Trump en 2006. En una entrevista con el programa ABC News transmitida hace unas semanas, Cohen se negó a contestar si Trump sabía de antemano sobre la reunión en la Torre Trump, alegando que no podía hacerlo por recomendación de sus abogados y por tratarse de una investigación en curso. Más noticias en protagonistas del escándalo entre Rusia y Estados Unidos Diapositiva 1 de 22 Anterior Siguiente pantalla completa 1 de 22 Diapositivas Copyright Caroline Caster P-Foto Valery Sarifulin Taz Viajete Images Luego de que la inteligencia estadounidense sugeriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, El FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa. Conoce a los principales involucrados en el escándalo. 2.22 Diapositivas Copyright Sinoa barra Rex barra Sutterstock James Comey, exdirector del FBI en marzo de 2017, Comey testificó en la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes que el FBI había estado llevando a cabo una investigación de contrainteligencia sobre las elecciones. En julio de 2016, la supuesta coordinación entre colaboradores de Trump y de Putin también fue puesta bajo investigación. El 9 de mayo de 2017, la Casa Blanca anunció que Comey había sido despedido de su puesto. En una carta, Trump escribió que Comey había sido despedido y despojado de su puesto porque no había podido liderar efectivamente el Gureau, y agregó que eso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas en el FBI. El 8 de junio, Comey le dijo a un panel del Senado que cree que Trump lo despidió para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campaña Trump y Rusia. 3.22 diapositivas copyright Jonathan Ernst Barragetti y Emil G. Robert Mueller, fiscal especial y exdirector del FBI después del despido de Comey, aumentaron las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campaña del presidente Trump y funcionarios rusos. Mueller, un exdirector del FBI, 2001-2013, fue designado por el Departamento de Justicia como fiscal especial para supervisar la investigación, el 17 de mayo de 2017. 4.22 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Donald Trump Presidente Trump ha mantenido que su campaña no coludió con los rusos. Cuando Comey comenzó a investigar los tratos de Flynn, Trump primero presionó a Comey para que lo dejara tranquilo, y finalmente lo despidió. Esto llevó al informe del 14 de junio de 2017, sobre que estaba siendo investigado por obstrucción de la justicia por el fiscal especial. Trump respondió contratando a un equipo de abogados externos para representarlo. Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017. El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto. 5.22 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Mike Pence Vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia. Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del fiscal especial y las investigaciones del Congreso. 6.22 diapositivas copyright Samuel Corum Barra Anadolu Agenki Barra Getty Images Michael S. Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad. El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final. En marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones. 7.22 diapositivas copyright Carlos Barria Barra Reuters Michael T. Flynn, ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una conversación telefónica suya con el Sergei Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú. Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero, lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en la historia. El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso. El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder. 8.22 diapositivas copyright J. David Akebarra, pfotos, Sally Yates, exfiscal general de los Estados Unidos El informe de Yates al Consejo de la Casa Blanca sobre la conversación del asesor de la NSA Michael Flynn con Kislyak llevó a que el primero tuviera que renunciar. Poco después de su llegada al poder, Trump echó a Yates por no apoyar su orden ejecutiva para prohibir el ingreso de personas de siete países islámicos. El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quita de sanciones. 9.22 diapositivas copyright William B. Ploman barra NBS en el suyere viaje de Images James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos Clapper informó a Trump acerca del aqueo ruso durante las elecciones presidenciales, junto con el exdirector de la CIA, John Brennan y Comey, junto con Yates, testificó el 9 de mayo de 2017, sesión en la que se le preguntó acerca de la filtración de archivos clasificados a la prensa y la interferencia rusa en las elecciones. 10.22 diapositivas copyright Los Calzo barra EPA barra Sutterstock barra Rex Images Devin Nunes, jefe de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Nunes ha sido cuestionado duramente sobre su capacidad de llevar una investigación imparcial, e incluso han existido pedidos para que se lo hiciera a un lado. 11.22 diapositivas copyright El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. CIF también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12.22 diapositivas copyright Manuel Valses en ETA barra P.I. Millicilaya Cummings, representante por Maryland, distrito 7 Cummings fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo. En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carta a Jason Chaffetz, jefe del comité. También se ha pronunciado contra Nunes y Flynn. 13.22 diapositivas copyright 14.22 diapositivas copyright Matt Rourke barra P.Foto Paul Manafort, consultor republicano en junio de 2016, Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump. Tres meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado. El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania y luego ocultar los ingresos que lavaron a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras. 15.22 diapositivas copyright Van Bucks y Barra P.Foto Jared Kushner, asesor senior del presidente El yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior. En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado. 16.22 diapositivas Copyright En una entrevista, admitió que ambos hablaron de cómo mejorar las relaciones con Rusia, pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña. 18.22 diapositivas El grupo que hackeó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks. 19.22 diapositivas Copyright Richard Drew Barra P.Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral. En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Artemenko reveló que se había reunido con Cohen, ya habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones. 20.22 diapositivas Copyright El presidente de Washington con sede en Washington, armó un dossier con alegatos no demostrados sobre Trump y sus negocios con Rusia antes de postularse para la presidencia. El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense. 22.22 diapositivas Copyright Copyright Melina Mara Barra de Washington Post Viajet y Images Daniel Kovats, director de inteligencia nacional nombrado por Trump. Kovats le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación de Comey y quitar el foco de Flynn, informó The Washington Post. Copyright Melina Mara Barra de Washington Post, durante su testimonio en el Senado, el 9 de junio de 2017, el alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir, pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas. 22.22 diapositivas 2.21 diapositivas 2.21 diapositivas